Kenia, por favor, diputada. Yo te diría que el juez Gómez Fierro no quiere participar porque sabe que es un cochinero. Porque sabe que va a perder, porque sacaría como tres votos. Y sabe que Morena tiene todo amañado para que solamente queden los jueces y magistrados que estén subordinados al régimen. La verdad es que todos sabemos que el presidente de la república antes de irse perpetró, digamos, esa obsesión que tenía por aplastar al Poder Judicial con esas iniciativas y ahora con esta mayoría. Que, por cierto, es una mayoría que no les dio el pueblo de México. Es una mayoría que se ganaron en el INE y en el Tribunal Electoral a propósito de la mesa. Pero la realidad es que qué bueno por el juez Gómez Fierro porque demuestra lo inteligente que es para que meterse de esa. Si el juez Gómez Fierro es inteligente... Si van a terminar siendo los que ustedes quieran. A ver, Kenia, si el juez Gómez Fierro es inteligente por decidir no participar, entonces, ¿qué opinas de Gil Suart que dice que va a participar? Y lo dijo aquí mismo en esta cadena, en Fórmula. Vamos a ir a este tremendo debate que se dio entre Kenia López Rabadán, diputada de Acción Nacional, y Amlet Almaguer, consejero nacional de Morena. La diputada del PAN debatieron sobre la elección de jueces y magistrados prevista para el 2025. Kenia afirmó que Morena será quien designe a los jueces, mientras que Amlet sostuvo que será el pueblo de México quien los elija. Amigos, vamos a escuchar este debate candente. ...por la línea telefónica, la diputada por el PAN, Kenia López Rabadán, quien se encuentra a unos metros de Grupo Fórmula. Pero ya ve usted, el tráfico en la Ciudad de México es verdaderamente algo terrible. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, querido. Gracias por la invitación. Tuvimos hoy sesión y, bueno, hice todo lo humanamente posible, pero aquí estoy. Aquí estás ya. Como la película tan cerca y tan lejos por el tráfico, pero aquí a tus órdenes, en día de sesión. Muchísimas gracias, Kenia. Ya te vas acercando a Grupo Fórmula. Y aquí está también con nosotros el abogado constitucionalista y consejero nacional de Morena, Hamlet Almaguer. Hamlet, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy feliz, Juan. Muy buenas tardes. Se ha hecho justicia para el pueblo de México. Buenas tardes, Kenia. Buenas tardes. Muy contentos por la noticia que dio Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, sobre la condena de más de 38 años de prisión a Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón. ¿Cómo toma el PAN esta condena que se da en una corte de Nueva York, al quien fue secretario de Seguridad de nuestro país durante el sexenio de Felipe Calderón? Bueno, Kenia López Rabadán escuchaba al dirigente nacional del partido y también senador Marco Cortés, pues exigiéndole al expresidente Felipe Calderón que explique si sabía y si no sabía por qué no sabía. ¿Habla por la militancia del PAN su dirigente, Kenia? Pues mira, primero que nada decirte que bueno que el representante del gobierno está contento porque se ha hecho justicia. Lo que yo no entiendo es cómo no logran ver que no hay justicia para un cuarto de millón de personas, 200 mil asesinados y más de 50 mil desaparecidos en México. Hablando del sexenio de López Obrador, me parece que es justamente un cuarto de millón de personas que hoy están esperando justicia de este gobierno y que la justicia no sea a través de tómbolas o a través de bolitas, como ya lo vimos en el Senado de la República. Oye, Kenia, también quiero decirte que estoy muy contento por otra causa, hablando de la justicia y de las tómbolas. Pues a mí me encantaría compartir contigo tu felicidad. Déjame terminar más esto. Mira, muy rápido, muy breve. La verdad es que necesitamos en México justicia para todos y para todas. Es que solo llegan buenas noticias hoy. Solo llegan buenas noticias hoy que no. Imagínate jueces y magistrados que no tienen experiencia, no van a tener capacidad, no van a hacer exámenes, simplemente van a ser amigos del régimen. Pues a mí me encantaría compartir tu felicidad, pero lamentablemente se ve complejo. Déjame darte el segundo motivo de felicidad. Que el juez favorito del Partido Acción Nacional y de las corporaciones transnacionales, especialmente de la industria energética, Juan Pablo Gómez Fierro, ha decidido declinar frente al Senado de la República para no contender en la elección de junio de 2025. La reforma judicial está funcionando porque los malos elementos solitos están decidiendo no participar. ¿Por qué? Pues porque no tienen cara para presentarse a las urnas porque saben el trabajo que han hecho. Esa es la segunda causa de felicidad. La tercera es la aprobación del tren de pasajeros. A ver, que Kenia responda a la segunda. Kenia, por favor, diputada. Yo te diría que el juez Gómez Fierro no quiere participar porque sabe que es un cochinero. Porque sabe que va a perder, porque sacaría como tres votos. Y sabe que Morena tiene todo amañado para que solamente queden los jueces y magistrados que estén subordinados al régimen. La verdad es que todos sabemos que el presidente de la República antes de irse perpetró, digamos, esa obsesión que tenía por aplastar al Poder Judicial con esas iniciativas y ahora con esta mayoría. Que por cierto, es una mayoría que no es el pueblo de México. Es una mayoría que se ganaron en el INE y en el Tribunal Electoral a propósito de la mesa. Pero la realidad es que qué bueno por el juez Gómez Fierro porque demuestra lo inteligente que es para qué meterse de esa. Oye, Kenia, entonces, si el juez Gómez Fierro es inteligente, si van a terminar siendo, pues van a terminar siendo los que ustedes quieran. A ver, Kenia, si el juez Gómez Fierro es inteligente por decidir no participar, entonces, ¿qué opinas de Gil Suart que dice que va a participar? Y lo dijo aquí mismo en esta cadena, en fórmula. Mira, yo le he dicho claramente que alguien... O sea, uno es inteligente y el otro está bruto. No, no, es que permíteme, permíteme, alguien, muchos ojalá, como él valientes documenten todo el cochinero que ustedes van a hacer. Ah, entonces uno es inteligente porque no participa y el otro es valiente porque participa. Claro, claro. Según yo, según yo, el antónimo de inteligente es tonto. Yo no sabía que el antónimo de inteligente era valiente. Es muy claro. O sea, el que participa, valiente. Que quiere documentar el cochinero, claro. Y el que no participa, inteligente. A ver, el que toma presión de no participar es porque tiene claro que ustedes van a ser un cochinero. Y el que va a participar, qué valientes, porque van a documentar ese cochinero. A lo que va Gil Suart es a intentar mantener sus influencias judiciales. Y sabemos de lo que estamos hablando. Ay, por Dios, si tú claramente conoces la reforma constitucional, sí, a fondo. Y es falso lo que dices sobre que no va a haber pruebas. En muchas ocasiones, si tú sabes que quien va a definir ya se van a instalar los comités de evaluación es el pueblo de México. Ay, por Dios, en las boletas. Y claro que no es una mentira. Quien va a definir es el pueblo de México. Obviamente ustedes van a manipular todo y van a terminar poniendo las listas en el Senado que quieran los senadores de Morena y del régimen. La lista que va a mandar la presidencia de la República va a ser la lista que quiera la presidenta de Morena. Es obvio que ustedes van a definir quién estará en la lista. No es el pueblo de México. No le mientas al auditorio. No es cierto. Es el pueblo. Y qué bueno, qué bueno entonces que hay inteligentes y valientes. Y valientes. Qué buena descripción. Muy bien por los dos. La realidad, la realidad, Kenia, es que el sistema está depurándose. Y eso ya es trascendental. Con unas bolitas. No, no, no. Con una tómbola. A ver, Kenia. No, bueno, imagínate. Viene también la paridad de género. Eso no te alegra. Terrible. Que ya por fin el Poder Judicial separitario. Por supuesto que sí. Pero mujeres subordinadas al régimen. ¿Por qué les hablas así? No sabes ni quién se va a registrar. Mujeres subordinadas a lo que diga Morena. A mí me parece verdaderamente terrible. Eres muy pesimista, Kenia. Eres muy pesimista. Que escudándose con el tema de género no se den cuenta que están destruyendo la carrera y la vida de juezas y magistrados. Eso es falso. Para ser juzgados. 15 juezas y magistradas que están en etapa de maternidad y lactancia no van a participar en este proceso. Como si esto fuera una feria. Es una vergüenza. ¿No te pareció adecuada la acción afirmativa que se aplicó en el Senado para que 15 juzgadoras en maternidad temprana o con niños en lactancia pudieran participar hasta el 2027 y no 2025? Lo que me pareció un abuso y una vergüenza Eres muy pesimista, Kenia. Es que definan la vida de juezas. A ver si por fin algo te gusta. ¿Te parece correcto que regrese el tren de pasajeros? Déjame terminar, yo te dejé yo. Que juezas, jueces, magistradas y magistrados vean su vida lastimada, truncada por bolitas y una tómbola. Bueno, yo nada más le digo a Kenia. Que los justiciables tengan lamentablemente que aguantar a los futuros jueces y magistrados alineados al régimen que van a querer quedar bien con el gobierno y con Morena y no aplicar la ley. No, pues los que estaban quedaban bien con las corporaciones pero mira, y con sus patrones. Aquí el punto está en que se va a lograr la paridad. Los magistrados te le dieron el reconocimiento a López Obrador y a Claudia Sheinbaum. Te voy a decir algo. Más de 20 jueces y magistrados federales se han acercado en estos días al Senado de la República para decir que ellos sí quieren contender y que tienen temor respecto del propio Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque todos los jueces tienen pase directo a la boleta, los que están en funciones. Pero además de eso, el Poder Judicial puede postular dos candidatos y tienen el temor de que sea el propio Poder Judicial Federal quien los traicione, que no los respete, que no les guarde lealtad y que además postulen a sus candidatos internos favoritos y no a los jueces que están en funciones porque no se han querido alinear con este paro, porque ellos ya quieren regresar a trabajar. De ese punto, ¿qué opinas, Kenia? Pues mira, yo lo único que puedo decirle a todo el Poder Judicial. A ver, esos 20 jueces y magistrados que ya dijeron ¿A los jueces, a todos pedirles una disculpa pública nacional por esta aberración de la tómbola. No, deberías de pedir disculpa pública nacional a todos hay que pedirles una disculpa ¿Por qué no pides disculpas por Genaro García Luna? ¿Por qué no pides disculpas por García Luna? Porque esa tómbola refleja el desaseo de este gobierno de Morena. Ese no es el punto por el que deberías de pedir disculpas. Hay que pedirle disculpas a todo el Poder Judicial, a los trabajadores y sobre todo a los ciudadanos por este gobierno irresponsable que no es capaz de reconocer la división de poderes. Por eso se quieren fregar al Poder Judicial. Oye, Kenia, te voy a decir mi cuarto motivo de felicidad. Al Poder Legislativo. Mi cuarto motivo de felicidad. Es una vergüenza que los senadores, los diputados no puedan corregir nada. Es increíble, Hamble. Tú eres un buen abogado. Es increíble que tengan antinomias en la Constitución. Tu gobierno, tus legisladores, son capaces de aprobar artículos que entre ellos mismos se contradicen. Te estás olvidando de dos principios generales del derecho. Es un cochinero lo que hacen, de verdad, en la Cámara y en el Senado. Te estás olvidando de dos principios generales del derecho. Ley especial priva sobre ley general y norma posterior priva sobre norma previa. Esos son dos principios generales del derecho y están en el Código Civil, tanto federal como de la Ciudad de México. Y mira, te voy a dar el cuarto motivo de felicidad. Que ya vamos a tener empresas públicas cuyo objeto y finalidad no va a ser el lucro, sino garantizar la seguridad y soberanía energética. Kenia, ¿qué opinas sobre la iniciativa de reforma a CFE y a Petróleos Mexicanos? Te voy a decir, es una cosa verdaderamente preocupante. Están regresando a México al siglo pasado. Soberanía, Kenia. Mientras los jóvenes quieren energías limpias, de buena calidad, a buen precio, las personas están aspirando a eso. Ustedes, con ese falso nacionalismo, están haciendo preponderantes a la CFE y a Petróleos. No, hombre, lo que quieren es hacerse millonarios. Y por cierto, lo están logrando muchísimos. Es claro que están dando pasos hacia atrás. Mientras el mundo está dando pasos hacia adelante, Morena y este gobierno están haciendo que México como los cangrejos de lado y para atrás. Hamlet Almaguer, consejero de Morena, ¿es excluyente las reformas a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex de la transición energética e irnos a energías limpias? ¿Se contrapone? Sí, se lo quitaron, le quitaron la recepción. Kenia, México está cumpliendo con el Acuerdo de París. México está avanzando en esa transición. México contamina poco en relación a otros países con economías similares o superiores como Estados Unidos, como China. México va en buen camino. México está construyendo el parque de energía fotovoltaica más grande de Latinoamérica en Sonora. México está echando a andar todas las hidroeléctricas del país que ustedes habían cancelado a través de los contratos que se le dieron en los exenios anteriores a los privados. Nosotros ya estábamos comprometidos con las energías limpias. Y la doctora Shimon, además, anunció que va a haber un carro 100% eléctrico construido en México. Es algo que ha mencionado. Ella conoce mucho sobre transición energética, sobre energías renovables. Es más, su tesis de maestría, su tesis de doctorado tiene que ver con el uso eficiente de la energía. Eso lo estudió. Ibas a hacer una observación sobre esto que está mencionando. Muchas gracias. Sí, a ver, esto es acá. Para decirle al electorado y para decirle a tu auditorio. No estamos en campaña, es la audiencia, no es el electorado. Bueno, y siempre será el electorado. Para decirle a tu audiencia, que es muy inteligente, qué pasó en la sesión del Congreso mexicano. Venía precisamente esta aprobación del dictamen, que por supuesto no les dejaron poner ni una coma a los legisladores, porque claramente nada más son hoy los legisladores de Morena súbditos del gobierno. Y pusieron una reserva en donde se decía, digamos claramente, en comisiones, que el Estado se iba a hacer cargo de la transición energética. Y se aprobó en comisiones. Entonces todos dijimos, oye, bueno, pues está horrible la reforma, es un retroceso, lamentablemente va a haber energías sucias, caras. Pero aquí dice el dictamen que el Estado se va a hacer cargo de la transición energética. Bueno, Olga Sánchez Cordero se subió a tribuna a presumir esa parte del dictamen. ¿Y qué crees que pasó? Pues la quitaron. Bueno, esa es responsabilidad. Los dichos de Olga Sánchez Cordero son responsabilidad de Olga Sánchez Cordero. Igual que sus ausencias en votaciones relevantes son responsabilidad de Olga Sánchez Cordero. Que topó la única parte buena del dictamen, Javier. Y tú sabes de lo que estoy hablando. La única parte buena del dictamen era que la transición energética iba a estar a cargo del Estado. ¿Quién ya? ¿Y qué crees que los señores de Morena los dictaron? El impulso a la soberanía energética está en todo el mundo. Les encantan las tómbolas, les encantan las bolitas, les encanta el retroceso, les encanta el siglo pasado. Y a ustedes les encanta García Luna. A ver, un minuto para cada uno porque llegamos al final. Es obvio que todos los errores que han hecho en el proceso legislativo demuestran. Impugna, Kenia, impugna, impugna. Lo único que quieren es una sola visión. Kenia, junta un tercio de las firmas e impugna. Montesquieu habló hace cinco siglos de la división de poderes. Ahora, este gobierno de Morena, este régimen, no hombre, por Dios, si no los dejan tocar ni una coma, a los propios legisladores de Morena los tratan terribles, los chalanean terribles. Porque todas las decisiones se toman desde el gobierno. Y además no solamente quieren chalanear a los legisladores de Morena, sino además ahora quieren agandallarse al poder judicial. Ya quisieran tener todo el cariño del pueblo de México. Es verdaderamente un gobierno verdaderamente antidemocrático. Que viva la soberanía energética, que viva Pemex y que viva la CFE. Veinte segundos, treinta segundos para concluir, Hamlet. Siguen las buenas noticias. Esta noche se va a aprobar en el Senado de la República la reforma en materia energética. Ya pasó la de trenes. Kenia López-Rabadán, diputada, treinta segundos para concluir. Solamente decirle a tu auditorio, México necesita otro gobierno. No, no este gobierno de Tóbala, no este gobierno que es irresponsable con el medio ambiente y con los jóvenes. No este gobierno que lo único que quiere es poder y dinero, pero no quiere mejorar la vida de los mexicanos. Ustedes les decían ninis a los jóvenes. Kenia López-Rabadán, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Y en verdad que valoro enormemente el esfuerzo que en el tráfico terrible de esta ciudad. Aquí estoy abajo de tu edificio. Sí. Ahorita nos saludamos, porque yo también ya voy de salida. Muchas gracias, Kenia, en verdad. Un abrazo. Abrazo de regreso. Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena y abogado constitucionalista. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Juan. Buenas noches. Y a usted que nos acompañó esta tarde también, muchísimas gracias.